Ahora Sergio Rodríguez, ahí juega la bola, el chacho se mueve para recibir y lo hace. Kley Taker se levanta, es de dos, canasta de Kley Taker. Esto es una manera... Rocho Pespilsen juega precisamente y corre a Kochevich, ahí la deja el serbio para Vizniewski. Vizniewski con Boise y se va para adentro, finta, amaga el croata, se levanta, de dos, no. El rebote para Dior Fischer, quiere correr el Real Madrid, Sergio Rodríguez con la bola y la falta de Vizniewski. Radulica, oírosla Radulica, el jugador serbio proveniente del Selecnic, ya está en pista. Una de las novedades de este año, un equipo que ha hecho hasta siete cambios con respecto al año pasado. Sergio Rodríguez con el balón, y también está Flip Murray, ese señal. Y ahora el aliado bueno de Sergio Rodríguez para Dior Fischer. Bueno Pablo, aquí el mosqueo con perdón va por Barrios, ¿no? Sí, el Madrid ha encontrado lo que ahora se llama, eso antes no, de mucha calidad. Jugando Sergio Rodríguez, lo hace para Kley Taker, sigue Taker con la bola. La aguanta y espera Mirotic, está solo, se levanta desde el triple de Nicolás Mirotic. Qué importante es el primer triple que... Rona afuera, Roberts de nuevo con Tunchery. Se acaba el tiempo, hay que tirar, Tunchery a desesperada, el balón se lo queda. Dior Fischer jugará el Real Madrid. Corre Sergio Rodríguez, la transición ofensiva Rodríguez. Qué bonito para Mirotic, que duele a la cadastra del Real Madrid, de Mirotic asistencia Sergio Rodríguez. Sensacional. Tunchery es de dos, no, el rebote para Kley Taker, se acabó, se acabó el primer cuarto. Yo me he callado porque hay una cosa de Sergio que no soy capaz de explicar porque es muy intuitiva. Cuando sale así, el alley-oop que ha buscado antes con Fischer, marca mucho. Es un jugador que el baloncesto lo entiende de este modo. Entonces, de repente, eso fluye. Y... ...tutamundo, o sea, ha jugado, no he contado mal, en ocho o nueve equipos. Ocho o nueve equipos de la NBA, en algunos partidos ha hecho hasta 30 puntos. Este flip-ball, nos cuentan, lleva el 22, porque su jugador preferido es ahí, es nada. Para Clyde Dressler, Sergio Rodríguez con el balón, que vuelve el pase de Sergio y la canasta de Dior Fischer. Está on fire en la asistencia, Sergio Rodríguez. Tunchery, marcado por Sergio Rodríguez, afuera para Raco. Se tomó el respiro el serbio, marcado por Mirotic. A ver cómo se resuelve el emparecamiento, sigue Raco Osevich y el tapón de Nicola Mirotic. Sensacional, Mirotic. Hasta que hay una moral. Delante, atrás, para cual... Mirotic, ahí vino el estancamiento. Rodríguez, marcado por Tunchery. Se mueve para recibir Klay Tacker, lo hace el americano. Tacker para Mirotic, gana línea de fondo, se quiere levantar el ganchito con la izquierda, no va a entrar. El rebote para Mirotic y la falta personal de Bostin Atbar. Bueno, otro jugador con pasado NBA, un jugador con muchísima capacidad física y que ahora está contando menos para... Bueno, ya es algo más de lo que contaba para Ataman el año pasado, que era nada. Ya, ya, no, no, y desde luego no parece que, bueno, tenga mucha lógica. No seguimos evidentemente tanto, pero es un jugador que a mí me llegaba mucho y ahora me resulta curioso su situación. No entra, sale, pero no acaba de ser el jugador decisivo de otras temporadas. Es que Tunchery puede dar muy mala vida a Sergio y a Pablo porque es un jugador que lee muy bien los partidos y que sabe lo que necesita su equipo en cada momento. Tunchery que llega a Carlos Suárez Rodríguez, está amagando el lanzamiento, sigue Sergio, la pone arriba para Dior Fischer, se levanta Fischer, no hay falta personal. Vamos a ver si es de Loren Roberts o de Flint Murray que ha andado por ahí abajo. También otro jugador que ha conectado muy rápido con cierto... El equipo que le dé la mejor posibilidad. El lanzamiento de Clay Tucker que no entra, pero el rebote se lo queda ante Tomis, cubra de nuevo el Real Madrid, ahí la tiene Sergio Rodríguez. El chacho para Clay Tucker, Tucker interior para Mirotic, Mirotic se levanta, es de dos, canasta de Nicola. Mirotic, qué facilidad tiene para anotar este chaval. De tres, de dos en penetración, en semigancho. Al pasarme, al pasarme, al pasarme, te vas. ¿Me voy aquí o me da la foto? A la esquina. Sí, vamos a seguir. ¡Hace vamos! Espera, 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 chímbal, písalo aquí, pisa. Bueno, pues Sergio Rodríguez también tomando la voz que al canto en ese tiempo muerto. Sergio Rodríguez. Sí, sí, te lo iba a comentar, exactamente eso. Que se le nota mucho, ¿verdad? En la primera fase lo vimos un par de partidos y yo lo comenté porque a Sergio lo conozco bien. Lo he seguido mucho. Es curioso cuando empieza de esta manera con ese toque también, esa capacidad de hacer que el equipo fluya. Cómo rápidamente se mete en el tema y domina. Y a mí me gustaría que hoy terminara con un partido completo, tanto en defensa como en ataque. Bueno, pues ahí está cruzando divisorio el tinerpeño, marcado en esta ocasión por un extraordinario defensor como es Irán Guller. Sergio Rodríguez recibe el bloqueo de Charlie Suárez. Se levanta de tres el chancho, triple de Sergio Rodríguez. Sí, sí. No. Sergio Rodríguez en el ataque estático comanda el tinerpeño. Este 5 para 5 del Real Madrid. Se marcha Rodríguez de su parábre para Carlos Suárez de tres. Triple de Carlos Suárez. Triple del Real Madrid. Estas son las que el otro, sobre todo, conoce muy bien a sus compañeros. Algo que también le pasa a Prigioni y que entonces sabe el momento en el que tiene que asistir. Ahí está Mirotic, canasta de Nicola Mirotic debajo del aro. Asistencia de Kleytaker. Nueve puntos ya para el Montenegrino. Desde fuera se ve muy fácil. Pero yo creo que el Madrid tiene que demostrar todavía al EFES que tiene más recursos, ¿no? Que simplemente el 5 contra 5 en medio campo. Se marcha Sergio Rodríguez hasta la cocina. La canasta de Sergio Rodríguez ahora en la penetración. Resolviendo esa acción para el Real Madrid que se coloca a dos puntos. Presiona toda pista. El equipo de Messina tocó la bola a Sergio Llull. Y su nombre que lo pronuncian los espectadores que acuden aquí a la caja mágica y que les espolea con sus acciones muchas veces. Uno de los gritos de guerra, sin duda alguna, de la afición del Real Madrid en los últimos años. Tuncheri superando la presión. Tiene delante a Sergio. Virtu que Lalo todavía no ha dicho el aeroplano de Mahón. Yo creo que en todo el partido es todo. Creo que sí lo ha dicho una vez. Una vez, pero muy al principio. Bueno, pues. Ahí Sasa Poole. Mira a Clifford, Luig y Emiliano. Enfadados con el árbitro. Eso sí que ha sido una imagen. El señal a la falta de Sergio Rodríguez. Cuando subía la... Ahí ven. Hemos visto, Virtu, tienes a Clifford. El banquillo todavía, Mirotic, a quien ven en primer término. Sergio Rodríguez, marcado por Wisniewski. Cruza divisoria. Sigue Rodríguez con el balón. Se marcha de su par. Rodríguez al lado contrario para Charly Suárez. Amagón lanzamiento no lo hizo finalmente. Suárez afuera para Felipe. Felipe con Sergio. Rodríguez aguanta la bola. Se acaba el tiempo. Hay que buscar a Ojo la ofensiva. Y canasta de Sergio Rodríguez. De nuevo desatascando. El ataque del Real Madrid. Eso, Sergio. Es importante que los jugadores lo sepan. Porque en más de una ocasión eso no se dice. En un tiempo muerto como este. Lo de que estamos en el bonus. Y eso lo tiene que saber el quinteto. Porque cada vez que se vayan hacia canasta. Jugando en casa. Tienen que enseñar a los árbitros. Jugarán estático el equipo de Toremesina. Vamos a entrar en los últimos cuatro minutos de partido. El Madrid 3 abajo. Sigue Rodríguez. Afuera para Sergio Llull de 3. Tampoco entra el triple de Sergio Llull. Y el rebote. El EF lo va a tener muy sencillo para defender. Prigioni que recibe ya el balón en una esquina. Prigioni con Flip Morra. Y viene al bloqueo. Dior Fischer. Sergio Rodríguez. Sergio buscando la penetración. Sacando para Prigioni. Desde su casa el triple. Triple de Pablo Prigioni. Y triple del Real Madrid. Último minuto y medio de partido en la caja mágica. La Euroliga en el top 16 que les cuenta Teledeporte. Raco con la bola. Igor Rakochevich. Buscándole aclarado y el bloqueo. Sigue Rakochevich. Echa hasta la cocina. Y el tapón de Dior Fischer. Providencial. Dos segundos le quedan al EF. Apareció el poder de intimidación de Dior Fischer. Y ahora ya esta es una situación ya de individuos. Ya esto lo deciden los individuos. No iban repetido. Se acaba el tiempo. Rakochevich en el triple. Se la va a jugar tampoco. El rebote para el Real Madrid. Con Bobsy Thornton. Thornton. Para Tunchery. Sigue Keren Tunchery afuera. Para Roberts. Gollum de tres. Triple de Keren Gollum. Para matar medio partido. Esa mata, sí. Madre mía. Esa mata porque ese jugador era difícil de parar ahí. Sergio Rodríguez con la bola afuera para Mirotis de tres. No. El balón sale largo. La controla Kleytaker de tres. Tampoco de nuevo Mirotis para Sergio Rodríguez. Y vamos a ver. Es bola para Lefes. No, no, no. Balón para el Real Madrid. Dos segundos, seis décimas. Ha sido falta. Pues es de tiro, ¿eh? Si es falta personal. Claro, que deberían ser tres tiros si ha considerado que estaba en acción. Prueba de madurez soberbia a la que se va a enfrentar Sergio Rodríguez. Que tiene tres lanzamientos para empatar el partido ya casi sin tiempo. Dos segundos, seis décimas. En sus manos. Forzar la prórroga. Sergio con el primero dentro. Con suspense. Se hace el silencio en la caja mágica, a ver tú. Se hace el silencio y Belimir Perasovic que pedía tiempo muerto. Muy igual el Chacho con el segundo. También lo anota. El silencio se rompe después de cada una de las acciones positivas de sal. Le queda un lanzamiento al tíner feño. También lo anota Sergio Rodríguez. Empata el partido en Real Madrid. Y yo aquí callado, ¿eh? Lo puro. A ver, Racco, ¿sabéis que se da la vuelta hasta esta esquina de aquí? Dos segundos, seis décimas. La bola la tiene Bobsy Thornton. Se mueve para recibir Racco. El que lo hace Flip Murray con problemas, Murray con problemas, Murray con problemas, Murray con problemas, Murray. Buena defensa de Klay Taker. Habrá prórroga. Ha forzado la prórroga en Real Madrid. Bien, eh... Cinco minutos para saber el líder del grupo que se lo cuenta Teledeporte. Lo que ha hecho Sergio ha tenido un mérito. Impresionante. Prigioni para Mirotic. Está solo, amagando el lanzamiento. Sigue Mirotic para Sergio Rodríguez. Se levanta triple de Sergio Rodríguez. Triple de... Ahí la sube, marcando jugada Sergio Rodríguez. Prigioni. Y en el bloqueo, Nicola Mirotic. Se queda solo en el triple, amagando el lanzamiento hasta la cocina. Mirotic, canasta de Nicola Mirotic. Pues yo ahora mismo iba a echarle la bronca aquí en directo por no haber querido tirar. De nuevo Flip Murray. Tampoco el rebote se lo queda Sergio Rodríguez. No hay muchos nervios aquí, eh, Lalo y Pablo. Madre mía. Y ahora Nicola Mirotic que va a afastar la falta de Keren Tuncheli. Sí, virtudes. No, no, te escuchábamos, claro. Es que está... Y eso va a hacer que... Que FES tenga que... Que cambiar los tiros. Nicola Mirotic tiene en su mano. Poner al Real Madrid. Con más tierra de por medio. El primero no. 8-6, 8-3. Queda 1-16. Es muy importante por lo menos sumar un punto. Sí, porque te sales, ¿verdad? De la distancia. Anota ahora sí el segundo Nicola Mirotic. 8-7, 8-3. Ahora es una determinación rápida. O se defiende o se hace falta rápido. Evidente, el Madrid ha prefirido defender. Tuncheli que se marcha hasta la cocina. Tuncheli, buena defensa del Real Madrid que va a ganar el partido. Buena defensa del Real Madrid. Solver. Ahí va Conn. Se quedó completamente desolado el jugador de Césped. Vélez, el Real Madrid que ha hecho un gran partido. Se va a acabar el tiempo. Se acabó. Victoria del Real Madrid que se pone con 3-0. Y da un paso de gigante para llegar a la eliminatoria de cuartos de final. Esto es el top 16 de la Euroliga en estado puro. Y aquí está el protagonista porque desde luego lo que ha hecho... Estoy acompañada y muy bien acompañada por Sergio Rodríguez. Vaya últimas acciones, vaya... Decías que te hacía falta un partido si me comentabas ahora mismo. Está muy bien, un partido complicado. Sabíamos desde el principio que iba a ser difícil. Ellos han salido muy bien desde el principio. Y teníamos que cambiar el ritmo de partido para ganar y seguir siendo primero. Pero a ti te hacía falta un partido así. Sí, está claro. A todo el mundo le hace falta un partido en el que ganemos primero y en el que juguemos bien. Así que estoy muy contento. Sí, porque ha sido de nuevo un partido duro para vosotros. Ha sido un partido muy duro para vosotros. Bueno, para los dos equipos, pero sobre todo para vosotros porque comenzasteis mal. Sí, hemos ganado todos los partidos de la Caja Mágica. Este era el partido que ha sido yo creo el más complicado, incluso con el de Brox Vázquez. Pero este por lo que le significaba. ¿Qué ha pensado en los tres tiros libres? Es muy importante. Pues muchísimas gracias, Sergio. Muy bien, hasta luego. No os oía, chicos. ¿Qué me estabais contando? No preguntando virtudes por esos tres tiros libres. Gracias, enorme, como siempre, el trabajo virtud. El Real Madrid sufriendo...